¿Qué dicen mi gente cómo está? Antes de comenzar con el video tenemos muchas novedades como tremenda puñetiza entre el jugador contra el árbitro, los dos se agarraron a los golpes, además de eso hinchas del Inter de Miami se burlan de la tricolor, consecuencia a Leonardo Campana. También tenemos al reemplazante de Gonzalo Plata en la tricolor, se ponen de rodillas ante el juego de la tricolor, pero sin antes te invito a que me regales un super like, que actives aquí, la campanita que pongas en todas y sin más mis cracks comenzamos con el video. Se dieron cuenta que la cámara le estaba enfocando y se dieron tremendo beso, mira lo que pasó en la liga mexicana. Durante el partido de Pumas por la liga MX, las cámaras se enfocaron a una pareja, la cual al darse cuenta de esto se dieron un beso muy sutil, video que se hizo viral en redes sociales. Se le salió el escondido a la Pepa Borbó, lo que pasó en el programa Los Humildes de YouTube. Tremendo gesto Leonardo Campana con un pequeñín, mira lo que hizo el ecuatoriano posterior al partido. Leonardo Campana empieza a retomar cada vez más la confianza con el Inter de Miami. En el partido ante Kansas City fue una muestra de que tiene la capacidad para ser un jugador importante sin tener que depender de Lionel Messi, lo cual dejó muy satisfechos a los fanáticos y lo volvieron en el jugador más aclamado. Por otro lado, luego del partido, en redes sociales del Inter de Miami se publicó un video en el que Leonardo Campana se paró a saludar con varios fanáticos, pero le regaló su camiseta a un pequeñín que se emocionó mucho por el regalo del ecuatoriano. Campeonas de la Superliga Femenina, Barcelona se consagra por primera vez en esta categoría. El equipo femenino de Barcelona dio un golpe en condición de visita y con una goleada 3-0 frente a Dragonas y DB se consagró campeón de la Superliga Femenina. Esto consecuencia a una brillante actuación de la capitana Madeline Riera, donde el equipo de Barcelona le quitó el invicto a su rival de turno y sumaron su primera estrella a su palmarés. De esta manera, las dirigidas por Wendy Villón aseguraron su presencia en Copa Libertadores Femenina 2023. El sueño que quería Madeline Riera previo a la final contra Independiente. Mira lo que dijo la jugadora de Barcelona. ¿Qué sueño te falta por cumplir? ¿Qué sueño? Yo creo que uno ahorita, lo que yo más deseo es ser campeona con Barcelona, darle ese título a Barcelona. Lo he logrado en los otros equipos, en otras ciudades y no puede ser que en este ahora que estoy en el equipo de mis amores no le pueda dar un título. Entonces, estoy trabajando muchísimo, estamos trabajando muchísimo con mi equipo, con la profe y estamos totalmente mentalizadas que queremos darle ese título a Barcelona este año. Yo creo que es uno de mis sueños que anhelo tanto. Le cantó las verdades a los dirigentes de Independiente, posterior al partido y tras ser campeonas, Madeline Riera dijo lo siguiente. Hay unas hinchadas que se quedó fuera, que no dejaron entrar, porque sin embargo ustedes pueden ver aquí que hay muchos espacios libres y no dejaron entrar a Barcelona. Barcelona es grande, yo amo Barcelona y ganamos, gracias a Dios. El gol de Lionel Messi es calcado por la Serie B. Un periodista comentó que el argentino está al tanto del cuadro de Macará. Pero usted dice que Messi le vio a Mina. Así están diciendo, porque es un tiro libre calcado. Entonces usted asegura que Messi sigue al fútbol ecuatoriano y en este caso al puntero de la B, que es Macará. Tiene compañeros ecuatorianos, pues Dixon Arroyo y... Dixon dijo, veamos la Serie B, Macará. ¿Hasta dónde Macará llega? Hijo de madre. Y donde ve a Mina el gol, hasta para que le coque... Ustedes, no sé cómo, ustedes que manejan la tecnología, ustedes pongan el video de Mina en un ladito, no en la tecnología que hoy se maneja. Pongan el gol de Mina y pongan el gol de Messi. ¿Cómo fue el gol de Mina? Fue una falta de la media luna un poquito hacia la izquierda, al igual que la falta de Messi. Vamos a hacer las comparaciones. Fue más o menos en el mismo lado. Ya. Darío Mina pateó por encima de la barrera con pierna derecha. ¿Quién estuviera en la barrera de la... No, no me acuerdo, ahí se me pide mucho. Bueno, por ahí la... Pero estaban los dos arqueros en tres que eran altos. Gruesos, grandotes. Ya, ya. Y... ¿Cómo fue el tema? Fue fuerte por encima de la barrera y haciendo la famosa hoja seca que dicen los brasileños, cayendo por abajo. ¿Para que ni muy alto ni muy abajo? Oja, sí. Así es, pues. Y yo sé. Y ahí el arquero... No, ni muy alto ni muy abajo. Ya, ya. Ya me retiro. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo quedó, o cómo, qué movimiento hizo el arquero? Pasó por encima de la barrera y el arquero se queda frenado ahí como que ya no llega y la pelota cae haciendo un bonito gesto. Messi, en cambio, patea con pierna izquierda. Ya. Igual por encima de la barrera, pero le coloca... Encima de los dos grandotes. Ya, ya, mejor. Si despacho, ¿qué? Hernán Galínez o Alexander Domínguez en el arco se definió al golero que estará contra Uruguay. El seleccionado ecuatoriano continúa trabajando en Quito, pensando en la segunda fecha de las eliminatorias, donde recibirá a Uruguay, equipo que es dirigido por Marcelo Bielsa y que ganó 3-1 a Chile. Por otro lado, el golero que volverá a la titularidad y que ya está recuperado será Alexander Domínguez, mismo que lo iba a hacer ante Argentina, pero por una molestia a última hora, tuvo que ser reemplazado por Hernán Galínez. En casa somos fuertes. Joa Ortiz y sus impresiones para el partido ante Uruguay. Joa Ortiz, mediocampista de la tricolor, luego de las prácticas dialogó con los medios de comunicación y expresó satisfacción por haber tenido actividad en el duelo ante Argentina. Además manifestó que ya el equipo está trabajando para poder triunfar en el próximo encuentro que será contra Uruguay. Es un partido distinto, nosotros ahora estamos de local, vamos a hacer un partido inteligente, a buscar el resultado lo más pronto posible y a manejar la pelota. De local yo creo que todos los partidos son distintos, no es lo mismo jugar en Argentina que jugar acá en Quito, yo creo que estamos con nuestra hinchada, estamos en casa y yo creo que será vital para sumar de tres. Ahora estamos de local, tenemos que sumar tres puntos para así mismo poder escalar en la tabla. Sí, yo creo que nosotros sabemos que Uruguay es un rival complicado, pero por motivo acá en Quito nosotros vamos a hacer un equipo intenso que va a mover rápido la pelota para así mismo buscar el resultado lo más rápido posible. Tremenda golpiza entre el jugador y el árbitro, ambos entraron a los golpes en pleno partido. En los torneos a Mateus, no importa el lugar y la categoría, se volvió común este tipo de acciones entre árbitros y jugadores. En un partido de esa categoría, el jugador le entró a golpes al árbitro, donde el delegado no se quedó con los brazos cruzados y ante esto entre ambos se agarraron a los puños. Sí, unos segundos. Ya no hay variantes a esta altura, el cotejo más bien debería darse por finalizado para evitar cualquier inconveniente. ¡Uy, no puede ser! ¡Dios bendito! ¡Dios bendito! Terminamos. Gracias, señores. Bueno, señores. Agradecemos. ¡Ey, ey, corta! El jugador que debe ser titular ante Uruguay, el abogado Roberto Bonafón, comentó respecto al reemplazante de Gonzalo Plata. Tiene que jugar el mejor futbolista de la actualidad en nuestro campeonato. Ese tiene que jugar, porque en Quito no vamos a jugar con tres contención, pues tiene que jugar con doble contención. Ahí tiene que encertar a alguien. Moisés va a llegar al partido, si no, ellos hubieran dicho que no. Va a llegar al partido, pero tiene que jugar la fiera. Johan Julio, señores. Juega en su estadio con su público, está en el mejor momento de su carrera. Este chico lo conozco desde que tenía 17 años junto al hermano. Lo mataban a crítica. La misma hinchada de su equipo. Hoy está en su mejor momento y tiene gol. El que le puede igualar la velocidad internacional a Egner Valencia es Julio. Julio, no pierdan tiempo. Julio estará como pez en el agua, su hábitat natural. Así es. Su aire, él sabe dónde está cada mata del estadio, dónde se puede tocar la pelota, dónde se puede controlar, dónde entregarle al compañero y dónde rematar. Se conoce esa cancha de memoria. No pierdan tiempo. Esos experimentos, porque ya andamos con seis menos, esos experimentos de ponerlo a plata, que no sé si ponerlo a mena o a plata, plata no esté en su brillantez, no esté en el esplendor. Brillo y rango no encuentra en plata. Porque ya no es el primer partido, pero Johan, Julio sí. Y profesor, no se traicione, que usted siempre dice que el jugador que está en su mejor momento y en su club actuando tiene que estar en la cancha. Y Julio es el hombre. Los hinchas del Inter de Miami se burlan de la tricolor. Esto consecuencia a Leonardo Campana. Tras el doblete de Leonardo Campana con el Inter de Miami, los hinchas del cuadro de las garzas agradecieron a Ecuador y en forma de burla comentaron que gracias a la no convocatoria de Leonardo Campana a la tricolor, su equipo ganó el partido donde el tuit dice. Gracias Ecuador por no convocar a Campana a los Juegos Internacionales. No sé qué estaremos haciendo ahora sin él contra Sporting Kansas City. La mejor noticia para Leonardo Campana tras su doblete con el Inter de Miami, mira lo que le entregaron al ecuatoriano. Leonardo Campana fue elegido como la figura del partido en el que el Inter de Miami doblegó 3-2 a Sporting Kansas con dos anotaciones del ecuatoriano. Con esta victoria que además se logró sin la presencia de Lionel Messi convocado con Argentina, el elenco de las garzas sigue en la penúltima casilla de su conferencia, pero ya solo a 6 puntos de la zona de clasificación. Por otro lado, el delantero de la tricolor lleva 5 goles en los últimos 5 partidos con su equipo. Recordar que con esto Leonardo Campana se convirtió en el jugador MVP del partido, consecuencia a su doblete, además que se llevó 25 mil dólares, premio que otorga una marca auspiciante al mejor jugador del partido. De no creer, el Pocho Vignolo, Ruggeri y Mariano Clos se pusieron de rodillas ante la tricolor, esto consecuencia al gran nivel que está teniendo, bueno, que tuvo contra Argentina y mira lo que dicen de la tri respecto a las demás fechas de eliminatorias. A este fuera, no, no, te quedás corto. No, bueno, no, o sea, es una cosa. A ver, sí. Es una cosa. De otro planeta. De otro planeta. ¿Viste lo que es tener un genio en el equipo? Oh. Que esos partidos trabajos porque era un 0 a 0. Sí. Podía así, cada... No están estos genios, son partidos por ahí de 0 a 0. Por ahí te vas al ataque, te meten un contragolpe, te hacen un gol, lo perdés. Estos genios que tuvimos nosotros en un momento y ahora tienen estos chicos, estos genios son cuando estos partidos trabados. Esprótala la lámpara. Que hacen esto de la nada. Es un monstruo. De la nada, porque mirá que se... Los ecuatorianos trataron de no hacer falta, falta, falta. Hicieron una, chao. Mariano, querido, ¿cómo va? Mariano, Mariano. Buen viernes, buen viernes. ¿Cómo están? ¿Qué te pasa, Mariano? No, no, te escuchaba atentamente y lo escuchaba Sebastián y es así. Era difícil el partido. Claro, viste que te... Si bien apretó el segundo tiempo, estaba difícil porque no había concreción desde abajo. Era en otra parada. Viste que trataban de no hacer falta, si hay cerquita. Viste, se cuidaron mucho. Es que tratás de que no reciba, tratás de no hacer falta, tratás de que no... No, 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 no. Tratás de todo. Pero era difícil. ¿Y lo hace igual? Bueno, era difícil porque se jugó en el segundo tiempo, prácticamente se jugó ahí en el área. Sí, sí. No, y además para los jugadores argentinos, el técnico también destacó lo mismo, fue un adversario muy difícil. Muy difícil, Ecuador. Les dio muy pocos espacios, no les dio espacios prácticamente, los partidos físicos, además. A Messi tampoco lo dio. No, no, cero espacios. A Messi, ahora sí. No, 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 juegan bien, seguramente se irá de local como les va siempre, que es muy buena selección. Buena selección. Y tiene buenos jugadores, la verdad que ya los jugadores, para mí, bueno, es mundialista Ecuador. Este, así que... Sí, 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 sí. Y además buena postura, ¿no? Porque salió, salió... Siempre, siempre. Los contrarianos juegan bien y tienen buen estado físico. Y tienen velocidad para las contras. Metió unos contragolpes. Sí, pero Romero... Y trajeron bien los centrales. Los centrales de Argentina. Sí, por eso lo tenés que ver. Este partido se valora en ese sentido, ¿no? El rival. Mariano... Lo que debe hacer la tricolor para clasificar al Mundial sin problemas. El abogado Roberto Bonafón hizo análisis respecto a la tri. Y eso de poner a Ecuador en tercer lugar, es mucho amor de la patria, es hermoso. Primer bloque, primer bloque, Argentina-Brasil. Segundo bloque, segundo bloque, viene Uruguay, Colombia-Ecuador y lo meto hasta Chile. Y de ahí viene otro bloque que está Perú, Bolivia, Venezuela, todo lo que quieran. Paraguay. Paraguay, viene otro bloque. No, no, no nos entusiasmemos mucho porque nosotros clasificamos a la Copa del Mundo ganándole a los de nuestro bloque. No ganándole a Brasil en Brasil y a Argentina en Argentina. Y ganándole a Argentina y ganándole allá. A Argentina y en Brasil, no. Tenemos que ganarle a los de nuestro bloque. Siempre podemos clasificar a la Copa del Mundo ganándole a los de nuestro grupo, que son Chile, Perú. Por eso es que los chilenos querían sacarnos a la Copa del Mundo. Por eso. Porque nos sacaban los tres puntos y estábamos fuera. Chile, Perú, Colombia. ¿Cuál más está en pelea? Ahora, Uruguay. Pero yo creo que Uruguay está en un escalón mayor que nosotros. Con todo respeto, señores. Yo amo a mi patria, lo que quiera. Después de lo de hoy, abogado, puede ser que lo esté considerando hasta un empate. A veces cuesta asimilar eso, Uruguay con Ecuador. Pero luego de ver hoy, la verdad, Uruguay a mí me ha dejado gratamente asombrada. Al final, Argentina y Brasil son lo que terminan siendo. Una pregunta, déjeme hacerle una pregunta. Una pregunta, permítame. ¿Saben cómo clasificó Perú y Colombia? Seis puntos le regalamos nosotros. Lo revivimos a Perú nosotros. Los seis puntos le regalamos a Perú y a Colombia. Seis, seis, doce. Perú estaba eliminado y lo terminamos reviviendo nosotros. Por eso le digo, nuestra clasificación está en ganarle a Colombia, a Perú, a Chile, hasta Uruguay. Ahí está. No sacándole seis puntos a Brasil y a Argentina. Tampoco estoy diciendo que vamos a perder, cuidado. Acá tenemos que ganar, pero ahí está nuestro bloque. Así que no discutamos más. Después en la posición nos vemos cómo clasificamos. Yo amo mi país, amo, me siento orgulloso de ser ecuatoriano, pero no engaño a la gente. ¿Me explico? Nosotros estamos en un bloque segundo, con todo ese pelotón. Pero somos más que Chile ahora. Mucho más que Chile. Y para mí hasta más que Colombia, inclusive. Venciudas a Chile. Bueno, mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar aquí la campanita, poner en todas, regalarme un super like. Bueno, mi gente, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, topes y chao. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, activar la campanita, activar la campanita.